Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones en el nombre de Pancho y Fela, cada uno de ustedes, mis padres queridos. Estamos en Estados Unidos de ira por New York. Recuerden nuestras conferencias este viernes y sábado, fin de semana. Estamos compartiendo los temas de Haití. Le comparto el flyer con la dirección totalmente gratis. Cuento con cada uno de ustedes. Gracias a todos los medios de comunicación que nos han apoyado, que nos han brindado sus espacios para participar. Más de 14 programas. Algo histórico, de verdad, que el cariño, el afecto de tantos colegas, comunicadores, periodistas, productores de contenido, muchas personalidades influyentes que nos han apoyado en la tertulia del Demócrata en 809, un total éxito y en estas conferencias. Vamos a hablar de inmediato de este expediente de corrupción que está presto a salir. Se ha hablado de la operación anguina. Es posible que la anguina se convierta en otro tipo de animal del marino, pero sin lugar a dudas lo que no van a cambiar son los imputados. Llega el turno de los cuñados de Danilo. Cuando hablamos de todos estos datos que les voy a compartir en primicia, en exclusiva, que es todo lo que está detrás de este expediente de corrupción de los pulpos eléctricos, así se le conoció originalmente, ahora trasciende que será la anguina por el tema eléctrico. ¿Quién es el fantasma eléctrico? Óigame bien el apodo de uno de los cuñados de Danilo Medina. ¿Quiénes son los imputados? ¿Cómo operaban? ¿Cuál es el rol y cómo forma parte de esta acusación? Rubén Vichara, entre muchas otras cosas que es importante señalar. Primero que nada, y esto voy a profundizar también luego a la opinión del demócrata, señalar, señores, que da pena, da vergüenza que un ex presidente como Danilo Medina tenga a tantos familiares involucrados en presuntos casos de corrupción. Es una doble vergüenza que el propio partido de la liberación dominicana ni siquiera haya sopesado, ni sopesen en el presente, pedirle a Danilo Medina que se aparte, que tome una licencia de la presidencia del partido. Y con esto no estoy diciendo que sean necesariamente contra los culpables, todos los acusados, pero el daño moral, ético, el reparo y la cordura indica que usted no puede seguir haciendo política cuando tiene a familiares directos vinculados a sus ministros más cercanos, apresados, cuando tiene a los colaboradores civiles y militares presos en la jayo, en sus cárceles con medida de cohesión. Es un tema que obliga y hay corrupción en el PRM, claro que la hay, hay corrupción pendiente de investigar con Leonel, por supuesto, pero usted no puede justificar un caso de corrupción con otro, evidentemente, y ya le tendrá que llegar el turno a todo el que tiene que responder en justicia, pero nosotros hemos seguido muy de cerca todo lo que ha significado para el país, los casos de corrupción del antipulpo, los casos de corrupción de Coral, Coral 5G, el caso Calamar, todos estos casos que tienen un punto en común, una especie de vaso comunicante y es precisamente Danilo Medina Sánchez. Y sigue siendo una incógnita todo lo que tiene que ver precisamente con el conocimiento, con la participación directa de Danilo. Ahora le toca el turno a Machi y a Alexander Montilla, quienes presumiblemente encabezaron y dirigieron, sobre todo Machi Montilla, apodado el fantasma eléctrico, oígame bien, sus empresas Salomón, y el contrato de exclusividad que conllevaba, no solamente que fueran proveedores privilegiados, sino un expediente que tentativamente supera los 16 mil millones de pesos. Se le ha perdido el respeto al dinero. Vengo mucho tiempo diciendo todo esto, y la modalidad es asqueante. No hemos tenido acceso aparte de este expediente, que lo voy a compartir en detalle. Está vinculado además de Machi y a Alexander, quienes son hermanos de Candy Montilla, la esposa, ex primera dama de Danilo, sino también el nada más y nada menos que esposo de la hermana, del ex presidente Danilo Medina Sánchez, Carmen Magaliz Medina. Carmen Magaliz, que forma parte, a su vez, del primer expediente de corrupción que involucra, además la investigación de Lucía Medina, exdiputada y excandidata senadora por San Juan de la Maguana, aunque no fue procesada, pero sí se ha interrogado y se le ha dado seguimiento y está pendiente los vínculos de Lucía Medina, pero el líder de la operación Antipulpo es Alexis Medina Sánchez. Alexis, quien está en el proceso de juicio de fondo, junto a Carmen Magaliz, que era vicepresidenta en el FUNPER, en las empresas reformadas del Estado, esposo, a su vez, de Luis de León. Luis de León, esposo de Carmen Magaliz, a quien Danilo nombra como director de la empresa distribuidora del Este y de Este, quien, a su vez, se vincula a los dos hermanos de la esposa de Danilo, Machi y Alexander, quienes también se vinculan en este expediente de corrupción, algo que parece de película, a empresas que manejaban operaciones importantes dirigidas también por el pulpo, Alexis Medina, y todo esto vincula a el brazo de campaña al operador político más importante de Danilo durante sus ocho años. Estamos hablando de Rubén Bichara, presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, la CDEEE. ¿De qué se trata todo esto? Vamos inmediato a compartir los detalles de todo lo que aún no ha trascendido para que usted pueda enterarse en primicia, como de costumbre, con El Demócrata. Suscríbase a nuestras dos plataformas y un talento. Recuerde que estamos en Más Allá de la Curva y en El Demócrata en YouTube. Nuestros programas en CTV, canal 1 de Wintelcom, a nivel nacional, canal 42 Romana TV. De la misma manera, para todo Estados Unidos, TV Hispanic y Canal 29, precisamente de Santiago, también Teleuniverso. Así que, nos sumamos a esta red de distribución y a nuestras plataformas digitales. Mire, el Estado Dominicano interpuso una querella en Constitución Civil en contra de 14 personas y 20 empresas y todo esto por el presunto desfalco de corrupción, uno de los más grandes en todo el sistema eléctrico nacional. ¿Cuál es el listado? Les revelo parte del listado de esta operación anguila que viene sonando desde hace tiempo, como ya conocemos, como la operación de los pulpos eléctricos, encabezada por Rubén Pichara, como ya le he dicho, un hombre clave, Luis Ernesto de León, quien es el esposo de Carmen Magaliz, cuñado de Danilo Medina por esa vía y una persona clave en todo este entramado de presunta corrupción desde este. De la misma manera, también, Radamés del Carmen Martínez, un Luis César Correa, quien jugó un rol estelar en el de Norte, Machi y Alexander Montilla Sierra, quienes son hermanos, puñados de Danilo, hermano de Candy, fíjese que están los hermanos de Candy y está también el esposo de Carmen Magaliz. Por ambos lados, no se quedó nadie aparentemente en la familia de Danilo Medina. El único que no sabía de corrupción era Danilo. Cosas de la vida, cosas veremos nosotros. Todo esto es increíble. también estamos hablando aquí de Elías Marqués Serraf, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel, Suazo, recuerde que Julián Esteban Suriel está también en el caso del antipulpo, vinculado a los pulpos eléctricos también, Huacal Bernabé Méndez Piñeda, vinculado a los antipulpos, parte del expediente penal que se está conociendo en justicia y también conectado a este presumible expediente de corrupción, presunto esquema de corrupción sin precedentes, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter, Aleche Francisco Tejada y Dileysi de Jesús Rivera. Entre todos los anteriormente mencionados, los creyentes hicieron especial mención del hermano de la ex primera dama Candy Montilla, Machi Montilla, a quien se le apoda el fantasma eléctrico. Grave es ese nombre, y usted va a entender por qué este mote del fantasma eléctrico o mejor conocido como el gigante asiático. Señores, hicieron acuerdos con corporaciones de Asia, de China, para manejar marcas con representación exclusiva, lo que les permitía competir con gran ventaja en todas las licitaciones, cientos de licitaciones que fueron adjudicadas a esta empresa por el criterio de excepción de la exclusividad al nadie más tener el acceso a esos productos eléctricos de malísima calidad, pero que eran diseñados los TDR en los términos de referencia de cada una de estas licitaciones de cientos de millones de dólares como requisitos indispensables que se terminaban convirtiendo en un traje a la medida. Cuando no se le adjudicaba a ellos por cubrir o cuidar la forma de alguna manera, ¿usted sabe lo que pasaba? este gigante asiático o el fantasma eléctrico terminaba siendo el dueño de la empresa que le suplía los materiales a cualquier proveedor que ganara la licitación, es decir, que era un monopolio cerrado. Cuando no era por exclusividad y se le adjudicaba a otro proveedor que no tenía vínculo con esta presunta red de corrupción, esas empresas tenían que comprarle los insumos a este entramado sobre todo a Machi al fantasma al gigante asiático porque los productos tenían que ser lo que representaba de manera exclusiva Transformadores Salomón su empresa una locura lo mucho hasta Dios lo ve como decimos el buen dominicano pero se nos ha olvidado mucho aquello de que vuelvan con ropa hay mucha gente que ya duerme en pijama desnudo pero que ahora está preparado porque este expediente me llegó su hora vamos a dar la opinión del demócrata le tengo un banquete de datos sumamente clave de este caso que reitero pone en la palestra pública nuevamente al expresidente Danilo Medina Sánchez en momentos electorales en una coyuntura bastante delicada de inmediato más detalles del acceso a este expediente en exclusiva por el demócrata muchas gracias por estar allí repórtenme sintonía un saludito a la comunidad dominicana en el exterior bendiciones para cada uno de ustedes recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en arroba el demócrata rd en twitter instagram facebook tiktok en todas las redes sociales estamos minuto a minuto dando la cobertura a todas estas incidencias de la misma manera también en nuestros diarios digitales www en demócrata punto com punto de hoy más allá de la curva quiero recomendarles a GBC GBC la farmacia de todos los dominicanos 117 sucursales en todo el territorio nacional 20% de descuento a partir de compras de 300 pesos en adelante GBC la farmacia de todos los dominicanos Cava Consulting corredores de seguros todo lo que tiene que ver con su seguro de vida seguro de salud seguro médico internacional lo que usted necesite seguro para su vehículo su gipeta su carro su motor lo tiene Cava Consulting la mejor es prima los menores precios y las coberturas cuando usted contrata solo privado le sale más caro y pierde el poder de negociación llame a Cava Consulting se lo recomienda a su amigo el demócrata Joe Smart celulares fiaos para todos sus celulares de media y alta gama no tiene que ir a ningún lado no importa cómo está su crédito cero garantía usted determina cuánto paga diario semanal quincenal mensual pónganlelo a Eric Ortiz este empresario emprendedor dueño de Joe Smart quien aspira a ser diputado por opción democrática con el concepto de la nueva política y cuenta con nuestro apoyo desde el demócrata un gran ciudadano ejemplar empresario y un visionario mire todo esto evidentemente tiene mucho que ver este caso con informaciones que son espeluznantes entre los todo lo que tiene que ver con el gigante asiático el fantasma eléctrico hermano de la ex primera dama Carly Montilla de Medina Machi Montilla Sierra señalado como el líder de esta supuesta red criminal increíble con un modo operandi a través de una asociación de empresas que lograron cientos de contratos del estado de manera burda con este esquema de corrupción fraudulenta con sumas exorbitantes estamos hablando de más de 103 licitaciones valoradas en más de 3 mil millones de pesos suena poco se dice fácil pero eran insaciables todo esto era logrado a través de este entramado de suplidores exclusivos que operaban en el país a través de empresas internacionales a las cuales habían adquirido las representaciones exclusivas y bueno no ganaban los procesos como le digo tenían que comprar todos los insumos de mala calidad a ellos mismos porque lo obligaba a los términos de referencia a Leches Medina jugaba un rol importante también en todo esto junto al fallecido Osmalto Gutiérrez Remigio Julián Esteban Suriel Suazo Huáscal Bernabé Méndez Pineda y Márquez Serraf todos acusados de prestar sus nombres para el testaferrato de esta estructura y disimular las supuestas actividades que llevaban a cabo de la mano de Alechis el vínculo en estas sociedades llevaba también a que empleados relacionados a las empresas proveedoras a la empresa distribuida del este a el de este a el de norte y a el de sur se prestaran para retorcer todos los procesos y atumitar miles de millones de pesos Jiménez Michara cuál es el rol que juega este brazo operador político y económico en su momento se señala también en este expediente que Michara de acuerdo con toda la investigación que ha desarrollado el Ministerio Público como jefe y líder de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales la sede durante sus ocho años de gestión en conjunto con las empresas nombradas se beneficiaron mediante la estafa la extorsión a Michara se le acusa además de soborno de desfalco y sobrevaluación de precios con contratos suscritos con las empresas distribuidoras de electricidad de este de sur y de norte por aproximadamente 57 millones de dólares de fondos provenientes usted sabe de dónde de organismos internacionales un mecanismo que se repitió de la mano de esta presunta estructura de corrupción donde participó Rubén Bichara y todos los nombrados para la utilización de fondos del financiamiento de organismos internacionales que también superaron los 488 millones de dólares señores usted sabe lo que son 488 millones de dólares y todo esto con la participación directa de los propios distribuidores de las EDES es una locura sencillamente todos estos datos están soportados en esta querella les ha revelado los nombres los modos de operaciones los montos superan los 16 mil millones de dólares pero lo más grave es que todo esto involucra familiares directos de Danilo y pareciera que el último en la fila para ser procesado y apresado será Danilo Medina Sánchez estamos en tiempo ya de elecciones el presidente en una presunta e inequívoca reelección Abel Martínez como candidato del PLD Leonel en la fuerza del pueblo y estos casos de corrupción pueden correr el riesgo de normalizarse de que sigan pasando como si nada ahora la pregunta del millón quiero hacerle ustedes es posible que Carmen Magaliz estuviera en todos estos casos de corrupción hermana de Danilo y que Danilo no supiera nada Lucía Medina hermana de Danilo Luis de León esposo esposo puñado de Danilo de Carmen Magaliz la hermana de Danilo Alechis Medina hermano de Danilo Machi y Alexander Montilla hermano de la esposa de Danilo Provén Bichara brazo económico de Danilo Jan Alay el procurador de confianza de Danilo el mayor general Adán Cáceres el jefe de la seguridad de Danilo de Los Santos Viola otro brazo armado Torre Rubiu militar generales de Danilo y que Danilo no supiera nada usted puede creer de verdad que Danilo no tenía conocimiento y que todo esto se hacía además con José Ramón Peralta ministro administrativo de la presidencia preso en Ajayo por la operación Calamar el ministro de Obras Públicas y ex candidato a la presidencia Gonzalo Castillo con cárcel domiciliaria por este presunto desfalco también y financiamiento ilícito de campaña y que Danilo tampoco supiera nada súbele también a Donald Guerrero ex director ex ministro de finanzas y Danilo no sabía nada es como que usted y yo estamos vivos pero tampoco sabemos que lo estamos cree usted que es posible todo esto sin que se procese a Danilo Danilo no sabía nada corrupción cual corrupción que piensa usted de todos estos datos que le he revelado y del protagonismo del rol protagónico de Danilo Medina Sáenz leo sus comentarios bendiciones que le he revelado